Tal parece que el equipo de Rayados de Monterrey estaría interesado en un refuerzo por parte de la escuadra del Guadalajara. Y tal es el caso de Víctor El Pocho Guzmán, este jugador que sería del interés del equipo de la Sultana del Norte. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Chivas debería dejar ir al Pocho o ahora que no está Pauno habría que mantenerlo? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues de acuerdo con la información del buen tocayo Jesús Hernández, el equipo de Rayados de Monterrey está interesado en Víctor El Pocho Guzmán, este mediocampista ofensivo de la escuadra de las Chivas que ha despertado interés en el equipo de Fernando El Tano Ortiz. Y habrá que ver la situación, cómo puede caminar con respecto a este futbolista, porque habrá que recordar que el torneo pasado tuvo sus problemas con Velko Paunovic, sin embargo este técnico ya no está. Entonces, incluso por las propias publicaciones que hizo El Pocho, más bien a las que les dio like ahí en Twitter y demás, se notaba que estaba, pues digamos, ilusionado con la llegada de Fernando Gago a la escuadra del Guadalajara. Y además de eso, pues está el tema de que a Chivas le costó un mundo poderlo traer al equipo tapatío. Ahora, al rebaño le sirve la versión del Pocho Guzmán de hace dos torneos, donde el Pocho hacía goles, donde el Pocho estaba muy comprometido con el equipo, donde el Pocho estaba bien físicamente y donde fue un jugador determinante. La versión del certamen anterior, tengo mis dudas que sea lo adecuado. Lo que yo creo que pudiera impedir esta situación es que difícilmente Monterrey le va a dar a Chivas, al menos lo que pagaron por el Pocho. Y luego entonces, pues de dónde saca Chivas un jugador con esas condiciones. A ver, no sé si me explico. De entrada, Chivas puso tres millones y al Canelo Angulo para traer al Pocho. Yo lo andaría evaluando por ahí de los ocho millones en total lo que pagaron por este jugador. No sé si Monterrey te dé eso o más, pero si te los llegara a dar, ¿con quién los sustituyes? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿a quién podrías traer que tome el lugar de Víctor y que te dé resultados dentro del Guadalajara? Creo que esa sería la pregunta. Habrá que ver esta información que tanto fluye y qué tan seria se podría tornar en ese sentido pensando en una posible venta al equipo de rayados. Pero insisto, si no vas a traer a alguien mejor de lo que ya tienes, pues ni para qué andarle moviendo ahí a estas cuestiones en el equipo de las Chivas. Pero como les digo, el buen Tocayo Jesús Hernández menciona que Rayados de Monterrey está interesado en el Pocho Guzmán. Y el equipo del Guadalajara donde sí se ha movido dentro del mercado es en el tema de las bajas. Ya son cuatro jugadores los que ha logrado entre despedir y acomodar en este mercado de fichajes. Haciendo el recuento, Irán Mier fue el primero que dejó el barco. A él se le terminó contrato. Una vez que culminó el torneo y la directiva decidió darle las gracias para que él pueda encontrar a Comodo. Hasta ahora, al menos hasta este momento, pues todavía no se sabe si tendrá equipo. Y yo el único rumor que por ahí escuché con respecto a Irán Mier es el del tema de Mazatlán. Pero como rumor, simple y sencillamente. Después vino la salida de Christian el Chicote Calderón. Este jugador que todavía hubo un intento más por parte de la gente que lo representa. Buscando la renovación del Chicote. Donde al final no hubo un acuerdo con la directiva del Guadalajara. Y dadas las circunstancias y algunos temas que ya había tenido, como el día que mandó callar la afición, como el tema también de la indisciplina en el hotel de concentración de Toluca, pues terminaron por mejor darle salida a este futbolista en el equipo tapatío. Y aparecen dos más. El caso de Óscar Macías y de José El Tepa González. Dos elementos de cantera, sobre todo con El Tepa que recibió algunas oportunidades en primera. Óscar Macías no. Y que Chivas, me parece, este es un buen movimiento. Lejos de prestarlos, como luego hace con algunos canteranos, se los termina vendiendo al San Luis. Lo cual me parece muy bueno por parte del equipo del Guadalajara, el haber logrado y conseguido esta situación. que los dos jugadores se hayan ido al equipo del San Luis. Así es que de esta manera es como se ha dibujado un poco el panorama de las bajas dentro de las Chivas. Bueno, la escuadra del Guadalajara tendrá su primer dolo amistoso el próximo día sábado. Así es, el sábado el equipo de las Chivas estará enfrentando a los Leones Negros de la UDG en duelo que será en la mañana en las instalaciones de Verde Valle Partido donde el equipo dirigido por Fernando Gago por primera vez se podrá plasmar dentro del terreno de juego y ahí sabremos las intenciones que tiene el director técnico del equipo de las Chivas como por ejemplo quién está pensando para ser el arquero titular, su línea defensiva, su medio campo y su ataque. Creo que hay varias cuestiones que este partido nos va a despejar mucho más allá del resultado. Así es que habrá que estar atentos al juego entre las Chivas y los Leones Negros. Y bueno, la agenda que nos dice que Chivas seguirá trabajando en Verde Valle, ahí continuará entrenando el equipo absorbiendo a más no poder los conceptos tácticos del estratega Fernando Gago para de esta manera llegar de la mejor forma al clausura 2024. Ha sido una pretemporada corta pero muy intensa para el equipo de las Chivas aprovechando cada momento y tratando de sacarle el mayor beneficio a los trabajos que se han estado realizando. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.